Eran las cinco y media de la mañana, el turno de noche finalmente llegaba a su fin y Nuria se frotaba la nariz, sentada en el sofá de la sala de médicos. Apenas podía ver algo, como si sus ojos estuvieran llenos de arena, pero intentó distinguir el mensaje de texto que Leoncio le había enviado la noche anterior, necesitamos hablar con urgencia. Ahora tendría que explicarle a su prometido que había pasado la tarde y prácticamente toda la noche en el quirófano. Y aunque el trabajo de interna en la unidad de cuidados intensivos no era fácil, ella lo disfrutaba. Nuria presionó el botón de llamada debajo del ícono de mi amor y escuchó los pitidos indiferentes durante mucho tiempo. Obviamente, Leoncio estaba profundamente dormido. Respirando hondo y aguantando unos segundos, la chica exhaló fuerte y se estiró. Le gustaba esa maravillosa sensación de deber cumplido cuando la agradable fatiga emocional y física se instalaba después de una cirugía exitosa. Bueno, aún le quedaban un par de horas para dormir antes de ir a casa. Y nuevamente, tuvo un sueño extraño, un salón oscuro con altos techos abovedados y tapices colgando en las paredes que representaban a personas desconocidas, muebles antiguos, candelabros con miles de velas encendidas, un gran piano y una mujer con un largo vestido antiguo de pie en el centro del salón. Su rostro, noble y severo, parecía tallado en piedra, pero era hermoso. Pómulos altos, ojos enormes cuyo color era imposible de discernir. La mujer extendió la mano hacia Nuria, en la que reposaba un enorme anillo de oro con una piedra verde brillante. Nuria extendió la mano para tocarlo. Pero entonces una llamada telefónica despertó a la chica. Era Leoncio quien llamaba. Nuria presionó rápidamente contestar y, con voz adormilada, dijo, hola. Sin saludar, él le informó que la esperaría en 40 minutos en el café cerca de su lugar de trabajo. Pasando por alto su propio sentimiento de ofensa, la chica colgó rápidamente, se puso sus jeans favoritos, una camiseta y, reuniendo sus últimas fuerzas, se dirigió a encontrarse con su amado. Metió su chaqueta en su mochila, ya que la primavera estaba en pleno apogeo afuera. Leoncio estaba sentado en una mesa junto a la ventana, removiendo distraídamente su café expreso u ya frío mientras miraba pensativamente hacia adelante. Hola, Nuria se inclinó hacia él y dejó un suave beso en sus labios apretados. ¿Qué pasó? Necesitamos hablar, dijo el chico brevemente, evitando el contacto visual. La chica se sentó frente a él y buscó el menú, pero él la detuvo. Ya te pedí un cappuccino, no estaremos mucho tiempo aquí. Relojes dorados brillaban en su muñeca, un regalo de sus padres por su trigésimo cumpleaños. Pero me gustaría comer. Desde ayer, solo he comido un par de manzanas, objetó Nuria, mirando interrogante el rostro de su al no encontrar calidez ni ternura en su expresión. Finalmente se miraron el uno al otro. Leoncio interrumpió el silencio. Debemos terminar, afirmó bruscamente. Estoy enamorado de otra chica y quiero estar con ella. Esas palabras sonaron de repente. Nuria intentó comprenderlo pero no pudo. Su cerebro parecía embotarse al instante y su lengua se negaba a obedecer. La gente caminaba afuera por la calle, el sol de mayo brillaba, pero el tiempo se detuvo aquí, en este pequeño y tranquilo café al comienzo de un día prometedor de ser muy cálido. Y Nuria seguía mirando el rostro inexpresivo de Leoncio, buscando signos de la persona que la había abrazado al despedirse solo 24 horas antes y la había besado apasionadamente frente a todos. No. No entiendo, su voz traicionaba un temblor de traición. ¿Quién es esta otra chica? La conoces, respondió Leoncio calmadamente, dando un sorbo a su café. Olvidemos las escenas, ¿de acuerdo? ¿Qué? Repitió Nuria con tono apagado. ¿Estás hablando en serio? El dolor y la amargura la envolvieron con tanta fuerza que la atragantaron. Mientras tanto, la camarera trajo una taza de humeante capechino aromático, lo cual resultó bastante oportuno porque en esos 10 segundos, la chica logró recobrar su compostura. Entonces, ¿quién es esta chica? Y cuando empezaron estos, no encontraba las palabras adecuadas, estos sentimientos entre ustedes. Han pasado tres meses ya, simplemente no pude decírtelo. Primero fue el accidente, luego tu enfermedad y luego la muerte de tu padre, siempre había algo que se interponía. Nuria cerró los ojos. Nunca había experimentado tal humillación. Cuando los abrió de nuevo, vio acercarse a Lea Blanco. Y lo comprendió todo. Esta chica era la hija del socio comercial del padre de Leoncio, la única heredera de una empresa de construcción rentable. Era una verdadera princesa, una socialité, exactamente el tipo de persona que Agatha, la madre de Leoncio, querría que su hijo se casara. Luchando por contener sus lágrimas, Nuria levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Lea. Era triunfante e insolente, lo que le causó un escalofrío. Sin embargo, Nuria la miró fijamente y forzó una sonrisa. Nadie vería sus lágrimas, ciertamente no esta Barbie con sus uñas, cabello y pestañas falsas. Lea se mudará conmigo, evidentemente, Leoncio decidió ser consecuente y terminar gradualmente con su ahora exprometida. Necesito recoger mis cosas, Nuria trató de mantener firme su voz. Pero temblaba por la traición. Tus cosas están en mi auto, las llevaré donde me digas. Nuria miró al vacío por un momento, luego giró lentamente la cabeza y se encontró con su mirada. Simplemente sácalas del auto y sal de mi vida. Soltó con voz cansada. Una hora después, lloraba en el abrazo de su madre en la pequeña cocina, donde una tetera hervía en la estufa, llenando el aire con el aroma de la infancia. Menos mal que era sábado y su madre tenía el día libre. Nuria no era demasiado sentimental, pero en este momento, este hogar, este lugar donde creció, se sentía como el único refugio de las abrumadoras emociones de la traición de la persona a la que había entregado tres años de su vida. Los últimos meses habían sido un shock constante para la chica. Primero, hubo un terrible accidente en el que escapó por poco de la muerte y necesitó una transfusión de sangre. Como resultado, se descubrió que no era hija biológica de sus padres. Había sido llevada a su hogar como un bebé hace muchos años y nadie sabía de dónde venía ni quien la trajo al mundo. Tuvieron que encontrar donantes con el mismo tipo de sangre. En segundo lugar, su padre sufrió un derrame cerebral debido al estrés y falleció en la ambulancia sin recuperar el conocimiento. Nuria le sostuvo la mano en ese momento. Esta mañana fue la gota que colmó el vaso y Nuria lloró sin contenerse, inhalando el olor familiar de la hierba gatera y el reconfortante aroma de la bata casera de su madre. Ahí, ahí, querida, cálmate. Esto no puede continuar. Todo saldrá bien. Valeria acarició el cabello de su hija, luchando por contener sus propias lágrimas. No vale la pena. Reflexionó la mujer. Es un joven mimado de padres ricos, un niño de oro, un chico rico. No es digno de mi hija inteligente, autosuficiente y hermosa. Estuvieron en la cocina hasta la tarde, bebiendo muchas tazas de café fuerte y terminando con licor casero de cereza. Nuria se fue a dormir en su antigua habitación, donde todo seguía igual que el día en que dejó su hogar de la infancia y se mudó con Neoncio. Eso fue hace dos años. Se acurrucó en la chirriante cama, agotada por la agitación del día, el turno nocturno en el hospital y el alcohol que había consumido, y se sumió en un sueño profundo. Una vez más, vio a la mujer con el vestido antiguo, llamándola a su mundo secreto. Esta vez, la llevó por una escalera de caracol que parecía descender a las profundidades de la tierra. Nuria intentó llamarla, pero ella continuó descendiendo. El crujido del crineling del vestido contra los escalones de piedra resonaba en el escalofriante silencio de este extraño pasillo. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta adornada con tallos de plantas entrelazados, formando un ramo siniestro. Había ajenjo, ortiga y manzanilla. Nuria no conocía los nombres de los demás. Contando nueve tallos diferentes, la chica respiró hondo y despertó. Todavía era de noche y una brisa fresca agitaba las cortinas cerca de la ventana abierta. Nuria estaba empapada de sudor y respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo por un terreno montañoso. Había una sensación de ardor en su pecho, visión doble en sus ojos y una sensación de hormigueo en las yemas de los dedos, como si estuvieran cargados de electricidad. Tenía sed y caminó descalza hasta la cocina, se sirvió un vaso de agua hervida y lo bebió de un trago. Tenía la sensación de que le dolía la cabeza y Nuria miró con odio la botella vacía de licor que estaba junto al fregadero. El reloj en el pasillo marcaba las 4 a.m. De repente, el sueño vino a su mente. Era tan vívido y realista que Nuria sentía que en realidad había sucedido. ¿Qué era ese patrón en la puerta? ¿Quién era esa mujer que seguía invadiendo su conciencia? La chica sacó su computadora portátil de la maleta y se sentó en la cama, colocándola sobre su regazo. Entonces, ¿qué estaba buscando? ¿Plantas, símbolos, señales? ¿La mujer con el anillo? Todo parecía absurdo. Como resultado, escribió a Genjo, manzanilla, ortiga en el motor de búsqueda. Google continuó de inmediato la cadena, llantén, hinojo, milenrama, manzano, hierba morada común, perifollo, nueve hierbas sagradas. Y luego los enlaces, hechizo de Odín, ramo de bruja, hierba de bruja, magia negra y blanca. Nuria estaba desconcertada. ¿Qué era este ramo de bruja? Considerando todo esto como un esfuerzo absurdo, cerró la computadora portátil y se dejó caer sobre la almohada. Las palabras de Leoncio, amo a otra persona, volvieron a su mente y las lágrimas afloraron en las comisuras de sus ojos. Después de mañana sería su cumpleaños y esta vez no tendría a Leoncio ni a su padre a su lado, sin mencionar que tendría el turno nocturno en el hospital. De repente, pensó en no conocer la historia de su nacimiento, sus raíces, su herencia o incluso aquellos que le dieron este cabello del color del centeno maduro y sus enormes ojos verdes. El domingo se extendió interminablemente, el tiempo parecía detenerse en su hogar de la infancia. Su madre estaba cocinando algo en la cocina mientras la televisión murmuraba de fondo. Al lado, un niño del vecino practicaba el violín y afuera los niños jugaban, regocijándose bajo el sol de mayo. Extrañaba tanto a su padre, su mirada amable, sus sabios consejos y su hombro familiar. Nuria y su padre siempre tuvieron un vínculo especial y su muerte fue un golpe devastador. Hacia la tarde, el extraño hormigueo en las yemas de los dedos se intensificó y Nuria se preocupó. Parecían cargados de electricidad y al tocarlos juntos sentía dolor. Para colmo, su visión y su sentido del olfato empeoraron inexplicablemente. Parece que atrapé un virus, pensó Nuria mientras se dirigía a la cama y se cubría con la manta, temblando. Pasó la noche en un extraño olvido, a veces despertándose y volviendo a dormir. Había caras, objetos extraños y, al final, Nuria, agotada, abrió los ojos. La mañana la recibió con una lluvia torrencial. La ventana abierta permitía los locos aromas de la lluvia, los lidios del valle y el asfalto mojado. El aire estaba generosamente impregnado de ozono y le hacía girar la cabeza. En el baño, la chica se miró en el espejo, una figura completamente agotada, demacrada, con ojeras y un rostro pálido la miraba fijamente. «Es todo por el estrés», concluyó, desenroscando el tubo de pasta de dientes. En algún lugar más allá de la pared, un secador de pelo zumbaba, el reloj tic-tac en el pasillo, el refrigerador zumbaba en la cocina y el agua goteaba del grifo, goteo, goteo, goteo. Nuria respondió en voz alta, notando sonidos a los que nunca antes había prestado atención. Después de lavársela, cara y cepillarse los dientes, se dirigió a hacer café, pero su madre se le adelantó. Dos tazas de café y huevos revueltos con queso estaban sobre la mesa de la cocina. Tuvieron un desayuno tranquilo, evitando discusiones sobre el futuro y, especialmente, el pasado. Sin embargo, el pasado decidió hacerse presente a través de un mensaje de Leóncio. «Aquí hay algunos de tus libros, los llevaré al trabajo». «¿Qué libros? ¿Un manual de cirugía? Quédatelos». Nuria quería escribir, pero de repente la perspectiva de ver su rostro parecía tan tentadora que simplemente respondió. «Está bien». Se preparó rápidamente y se despidió de su madre en la entrada, la chica se dirigió a la parada de autobús. Era hora punta y estaba lloviendo, no tenía tiempo que perder, corría el riesgo de llegar tarde al trabajo. Irónicamente, ningún minibus quería parar, todos estaban llenos de pasajeros, rebosando más allá de su capacidad. Nuria sintió una oleada de energía increíble, algo desconocido burbujeaba en su pecho, amenazando con salir. Un autobús apareció doblando la esquina. Podía ver que el interior estaba lleno de gente, pero de repente se detuvo, las puertas se abrieron y un joven parado en la entrada casi se cae. Sin embargo, al ver a Nuria, rápidamente bajó del escalón del vehículo y dijo, «Señorita, está completamente empapada. Por favor, pase. Esperaré al siguiente». Nuria se quedó desconcertada y estaba a punto de rechazar, pero algo la detuvo. «Algo extraño». Murmurando palabras de agradecimiento, subió al escalón ahora vacío, las puertas se cerraron y lo último que vio fue el rostro desconcertado del chico que se quedó bajo la lluvia en la parada de autobús. Nuria no llegó tarde al trabajo, llegó justo a tiempo, con cinco minutos de sobra. Al regresar a su departamento, encontró un paquete de libros en su escritorio. «Tu amado pasó por aquí», trajo los libros, le informó Natalia, la auxiliar de enfermería, mientras trapeaba el piso. Estaba furioso como el demonio, ni siquiera preguntó por ti. Simplemente dejó el paquete en la mesa y se fue. «Entonces, no lo veré de nuevo», Nuria luchaba por contener las ganas de llorar. El día pasó volando a un ritmo frenético y Nuria se apresuraba de un lado a otro. Había más pacientes de lo habitual. Hacia el final del día, trajeron a una chica que había sufrido un accidente automovilístico y la enviaron de urgencia a la sala de operaciones. Una arteria había sido dañada y la sangre brotaba de su cuello como un río. Mientras la elevaban en el ascensor hacia la sala de cirugía, Nuria presionaba frenéticamente la herida, esperando fervientemente que la chica se salvara, que la ayuda llegara a tiempo. Para su sorpresa, cuando llegaron a la sala de operaciones, el sangrado se había detenido y la herida parecía haberse curado sola. Nuevo tejido había cerrado los bordes y ya no había ninguna amenaza para su vida. En una completa confusión, Nuria ayudó mecánicamente a los cirujanos, tratando de no mirar el lugar donde habían estado sus manos. Al regresar a la sala de descanso, una vez más notó el paquete de libros que Leoncio había traído. En efecto, había un libro de referencia médica, un libro de sueños, un par de libros de texto y un extraño libro desconocido con una encuadernación gruesa y antigua. El libro no tenía título ni año de publicación. Estaba escrito en un extraño idioma, latín, del cual Nuria no tenía conocimiento y parecía ser una colección de recetas. Completamente confundida, la chica marcó el número de Leoncio. ¿Qué libro me trajiste? ¿El que tiene la encuadernación antigua? No es mío. Sabes, siempre sospeché que te gustaban cosas peculiares, pero no hasta este punto. La voz de Leoncio temblaba por alguna razón. No necesito estas cosas ocultas en mi casa. Escucha, no me llames más. Nuria colgó el teléfono y miró pensativamente el libro, que de repente le pareció vivo. Las páginas parecían vibrar y no podía sacudirse la sensación de que algo muy extraño estaba sucediendo. Inesperadamente, recordó los enlaces sobre el ramo de bruja y las nueve hierbas. Abrió nuevamente el folio en la primera página y solo ahora notó un pequeño símbolo en la esquina superior derecha. Los vellos de su nuca se erizaron cuando reconoció el mismo símbolo dibujado en la puerta de su sueño. Era la intrincada entrelazada de las nueve plantas sagradas. Su corazón pareció saltarse un latido tras otro y el silencio en la habitación se volvió espeluznante. Escuchó distintos sonidos desconocidos e inusuales. Nuria podría jurar que escuchó el crujido de un vestido en el frío suelo de parquet de la sala de descanso. Al llegar a casa, se dirigió de inmediato a la ducha. Mientras estaba bajo el chorro caliente, se calmó un poco e intentó encontrar una explicación lógica para todo lo que le había sucedido ese día. Pero no importaba cuánto lo intentara, nada tenía sentido. En su habitación, Nuria encendió nuevamente su computadora portátil y abrió el navegador. Escribió nueve hierbas sagradas en la barra de búsqueda. Google le presentó enlaces familiares y muchos otros. Sin embargo, su mirada se detuvo en una entrada discreta al final de los resultados de búsqueda, nueve hierbas para el hechizo de la bruja blanca, acompañado del pequeño símbolo con el que ya estaba familiarizada, que representaba una corona de varias plantas. Hizo clic en el enlace y comenzó a leer. La unión de las hierbas sagradas, ajenjo, manzanilla, ortiga, llantén, hinojo, milenrama, manzano, consuelda y perifollo, son un medio para alcanzar metas para aquellos que poseen el poder de la bruja blanca. Juntas o individualmente, son un componente esencial de cualquier hechizo o ritual iluminado por la luna y sirven para el bien de la bruja blanca y de toda la humanidad. No deben ser utilizadas contra una persona ni con fines maliciosos, ya que esta prohibición está vinculada a la magia negra, cuyo poder destruye a aquellos que se atrevieron a desobedecerla. La bruja obtiene fuerza de la madre tierra, pues toda sabiduría y comprensión del mundo están incrustadas en ella. Había mucho más. Nuria sintió que le daba vueltas la cabeza, que le pesaban los párpados y que la habitación daba vueltas a su alrededor. Incapaz de procesar la información que acababa de recibir, cayó en un sueño profundo. En su sueño, la mujer de rostro pálido apareció nuevamente, esta vez sosteniendo una corona en sus manos. Nuria ya no tenía miedo, simplemente tenía mucho, mucho frío. De repente se dio cuenta de que la oscuridad los había rodeado. Se volvió casi tangible y no podía ver nada excepto unos extraños ojos brillantes y una sonrisa triunfante y victoriosa. La mujer se acercó y colocó la corona sobre la cabeza de Nuria. Luego, todo desapareció repentinamente. Nuria se revolvió en su sueño, lanzada hacia el calor y el frío. Caía hacia abajo, luego de repente se elevaba en chispas cegadoras. Su corazón parecía a punto de estallar en su pecho, latiendo con fuerza y golpeando contra sus costillas. Le parecía que se estaba muriendo. En algún lugar en el borde de la conciencia, en su precipicio, permanecía la antigua Nuria. En la mañana de su vigésimo cumpleaños, se despertó siendo una persona diferente. Al abrir los ojos, Nuria sintió un impulso sin precedentes de fuerza y energía nunca antes se había sentido tan bien. Sorprendentemente, toda la tristeza, el dolor y la amargura que la consumían ayer se disolvieron junto con la luz de la luna de esta noche extraordinaria. Su madre la recibió con una sonrisa alegre y un pastel que horneaba cada año para el cumpleaños de su hija. Sobre la mesa, había una pequeña caja atada con un lazo rojo. Esto es para ti, querida, su madre le entregó la caja a Nuria. Que te traiga felicidad. La chica agradeció cálidamente a aquella que la había criado, abrió el regalo y casi lo dejó caer. Había un colgante de plata descansando sobre un cojín de terciopelo, en forma de plantas entrelazadas, parecido a una corona. Había exactamente nueve tallos. Nuria los contó varias veces. ¿De dónde sacaste esto? Le preguntó a su madre, con la voz temblorosa. Su madre se puso inmediatamente triste, malinterpretando su reacción. Yo lo encargué en un taller de joyería. ¿Pero de dónde sacaste este símbolo? Dios mío. Nuria estuvo a punto de desmayarse por la sorpresa y la perplejidad. Demasiadas coincidencias, demasiados misterios, demasiadas preguntas. Todo le parecía un tanto espeluznante. No lo creerás, intentó explicar su madre, pero soñé con esta corona. Vi este colgante en ti y decidí encargarlo en realidad. ¿Te molesta? La abrazó comprensivamente y le preguntó, sorprendida. Está bien, mamá. La chica recuperó la compostura. Solo no esperaba un regalo tan inusual de tu parte. Intentó forzar una sonrisa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hurra! Gritos alegres casi la hicieron tambalearse cuando abrió las puertas de la sala de descanso. Después de cálidos abrazos y felicitaciones, sus colegas y Nuria se sentaron a tomar café y comer el pastel de cumpleaños que le habían llevado. Inesperadamente, la mirada de Nuria se posó en un periódico que estaba encima de las carpetas con historias clínicas. Sin saber por qué, lo tomó y comenzó a ojearlo. Cuando llegó a la sección de clasificados, los ojos de Nuria se detuvieron en un número de teléfono exhibido de manera intrincada debajo de un pequeño texto. Se necesita urgentemente una enfermera calificada para cuidar a una persona discapacitada en una finca de campo, con alojamiento, pago semanal. Algo extraño estaba sucediendo en la mente de Nuria, porque al entrar al pasillo marcó el número. Después de un tiempo, una voz de mujer respondió. Mansión Santes, te escucho. Hola, llamo por el anuncio, Nuria de repente se sintió nerviosa, pero se compuso. ¿Siguen buscando una enfermera? Oh, gracias a Dios. Sí, absolutamente. Realmente, realmente la necesitamos. La voz al otro lado de la línea parecía pertenecer, aparentemente, a una mujer mayor, era baja pero agradable. Entonces podría ir a una entrevista, por ejemplo, mañana. ¿Si es conveniente para ustedes? Sería maravilloso. Te enviaré la dirección por mensaje de texto. ¿A este número? Sí, por favor. Nuria terminó la llamada y miró fijamente la pared. El teléfono sonó, había llegado un mensaje con la dirección. Un enjambre de pensamientos revoloteaba en su cabeza y sus emociones la abrumaban. De repente, sintió como si hubiera tocado algo que cambiaría su vida para siempre. Su mano instintivamente buscó el colgante que le habían regalado y Nuria podría jurar que sentía vibraciones extrañas e inexplicables desde la fría superficie de la plata. Si alguien le hubiera preguntado al día siguiente cómo le había ido en su turno, no habría podido decir una palabra porque el día pasó en una nebulosa. Mecánicamente realizó su trabajo, afortunada de que la noche había sido tranquila y esperaba ansiosa la mañana. Regresando a casa y cambiando de ropa, Nuria salió corriendo de la casa tan rápidamente que casi derriba a su vecina junto con su perro. Murmurando palabras de disculpa, se apresuró hacia la parada de autobús. En pocos minutos, llegó a la estación de tren, compró un boleto en la taquilla de trenes de cercanías y media hora después ya estaba sentada en el tren. Su corazón latía desbocado en su pecho y su garganta se sentía seca. Nunca había estado tan nerviosa en su vida. Fuera de la ventana del tren, los edificios altos y los parques pasaban rápidamente, seguidos de fábricas con chimeneas que respiraban pesadamente, luego casas de campo y campos agrícolas, con vehículos agrícolas dispersos aquí y allá. Finalmente, el paisaje cambió drásticamente, era un bosque denso por todas partes. Según el navegador, ya faltaba poco y Nuria se preguntaba qué podría haber en esta salvaje selva. Sin embargo, gradualmente el bosque se abrió y el tren se detuvo en una pequeña estación donde dos mujeres mayores estaban sentadas en sillas plegables, vendiendo semillas de girasol. La chica salió del abarrotado vagón del tren hacia el sol. Tenía que caminar una milla y media desde la estación y se alegró de llevar zapatillas cómodas. Después de saludar a las ancianas, les preguntó hacia dónde ir y al recibir la respuesta, caminó rápidamente por el sendero en la dirección indicada. El bosque era hermoso. Iluminado por los troncos de abedules, respiraba, exhalaba un aroma agradable y parecía regocijarse en algo. Los pájaros cantaban por todas partes, los escarabajos de mayo zumbaban y los insectos chirriaban, la naturaleza rebosaba de vida renovada y Nuria sentía que era parte de ella. Era tan inusual para ella estar en estos lugares intocados, lejos de la civilización. Finalmente, después de caminar aproximadamente una milla, la chica tropezó con un poste de hierro forjado tallado con el letrero Mansión Santes. Aceleró el paso y quince minutos después salió del bosque hacia un vasto prado. Lo que se extendía ante sus ojos no encajaba en su cabeza. Esperaba ver una casa relativamente moderna de dos pisos, ligeramente descuidada debido a las limitaciones de salud del propietario. Pero allí, oculto de miradas curiosas por un callejón de álamos, se alzaba una enorme mansión antigua de tres pisos. El voluminoso y nudoso edificio estaba cubierto de yedra, que acababa de empezar a brotar hojas. Y las columnas junto al amplio porche de piedra le recordaron a la Acrópolis, aunque no eran tan antiguas como el monumento arquitectónico griego. Había varios otros edificios en la propiedad, incluyendo un gran garaje, una dependencia, un establo y un obvio cobertizo para carruajes. Siento como si hubiera viajado en el tiempo, pensó Nuria. De hecho, todo a su alrededor tenía una atmósfera tan envolvente, desde la casa hasta los árboles, que podrían filmarse películas históricas allí sin necesidad de elaborados escenarios. La grava crujía alegremente bajo sus zapatos mientras Nuria caminaba por el camino hacia la gran entrada. Ni siquiera tuvo la oportunidad de tocar el timbre cuando la puerta se abrió de par en par, revelando a una mujer menuda de unos 60 años con un rostro agradable y el cabello completamente gris, peinado con cuidado en un moño apretado en la parte posterior de la cabeza. Llevaba pantalones a cuadros y una blusa ligera metida en ellos. Su apariencia era tan sencilla y elegante que Nuria lamentó haberse puesto sus jeans rasgados favoritos y una simple camiseta de algodón. Bienvenida, querida. Te estábamos esperando. La mujer hizo un gesto para invitar a la invitada a entrar. Nuria la saludó y entró en la agradable penumbra del vestíbulo. Vamos a la biblioteca. Será el lugar más cómodo para hablar. Además, desde allí hay una hermosa vista del jardín. Por cierto, me llamo Honorina. Mucho gusto. Nuria luchó por seguirle el ritmo mientras la conducía por el espacioso salón. Soy Nuria. Oh, Nuria. ¿Qué nombre tan hermosamente anticuado? Comentó Honorina mientras sus propios tacones resonaban en el suelo. La casa estaba más fresca que afuera y igualmente atmosférica. El tiempo parecía detenerse aquí, escondido en los tapices antiguos y en los objetos de interior del siglo XIX. El polvo se acumulaba en los estantes con libros y fotografías, formando una madeja olvidada debajo del amplio sillón junto a la chimenea. La biblioteca estaba iluminada por la enorme ventana en arco, que efectivamente ofrecía una vista impresionante del jardín en flor. Siéntate, querida, en un momento prepararé el café. Nuria sonrió y se acomodó en la silla señalada por la mujer, pensando que Honorina pronto tomaría el timbre de la mesa y lo tocaría para llamar a la doncella. En cambio, sacó su teléfono móvil del bolsillo del pantalón y marcó un número. Catarina, por favor, prepara café para nosotras y tráelo a la biblioteca. Ah, y no te olvides de algo delicioso para nuestra invitada. Después de decirlo, colgó el teléfono y se sentó en la silla frente a ella. Durante un minuto, observó en silencio y con una sonrisa a su interlocutora. Nuria se puso alerta. Sí, aquí tengo un diploma del instituto y certificados de cursos avanzados completados. Oh, no. Interrumpió Honorina. Veo que encajas con nosotros. ¿Qué? La chica estaba confundida. ¿No me preguntará sobre mis habilidades, experiencia laboral? Verás, querida, la mujer le dio un golpecito alentador en la mano. He vivido una larga vida y entiendo a las personas. La cuestión es que no necesitamos tanto una enfermera como una compañera. Tu futuro cargo no es una persona fácil con una historia compleja. Tus responsabilidades incluirán ejercicios terapéuticos, control de la toma de medicamentos y, bueno, ayuda en pequeñas tareas domésticas. Tal vez te preguntes por qué no hago todo esto yo misma. Bueno, porque a una persona joven de 28 años simplemente le aburriría una concha tan aburrida como yo. Río. ¿Entonces mi protegido es un joven? Nuria exclamó sinceramente. Pensé que era tu esposo. Desafortunadamente, suspiró Honorina tristemente. Pero sería mejor si estuvieras en lo cierto. La realidad es que mi esposo nos dejó hace 40 años y mi único nieto está en una silla de ruedas. Entonces, él es tu nieto. Sí, Jaime es mi único pariente. No tenemos a nadie más, sacó un pañuel. O de su bolsillo y se secó los ojos humedecidos. Lleva dos años aquí conmigo. Sus padres murieron el día en que quedó discapacitado en un accidente automovilístico. Lamento tu pérdida, dijo Nuria sinceramente. Debe ser terrible perder a tu hijo y ver sufrir a tu único nieto. Así es como resultó, en nuestra familia, las personas longevas son sólo mujeres. Mi hijo tenía sólo 53 años. En ese momento, la puerta se abrió y una mujer regordeta de unos 50 años entró en la biblioteca con una bandeja grande. Conoce a Nuria, ella cuidará de Jaime, esta es Catarina, nuestra cocinera y criada, la presentó Honorina. Catarina colocó su carga en una pequeña mesa y sonrió ampliamente a la invitada. Hola. Buen día. Nuria le devolvió la sonrisa. Catarina, ella es Nuria, ella cuidará de Jaime. Catarina miró descaradamente a la chica de arriba abajo y sin dudar lo dijo. Gracias a Dios, espero que nuestro joven amo se descongele un poco contigo cerca. La dueña de la casa le lanzó una mirada reprobatoria y Catarina, dándose cuenta de su error, salió rápidamente. Honorina se sentó en su silla y sirvió rápidamente el café. Esto es arábica, anunció, viendo a la invitada intentando averiguar que había puesto Catarina en la tetera mientras inhalaba el aroma. Huele increíble. Dijo Nuria sinceramente. Desde que había salido de casa hacía bastante tiempo y no había desayunado, la chica se comió un croissant recién horneado con relleno de requesón y frambuesa con gran apetito. Su compañera de conversación apenas sorbía lentamente su café y le servía a la invitada galletas caseras con nueces y mermelada fragante de grosella negra. De repente, la puerta de la biblioteca se abrió de nuevo y apareció un joven vestido con una camisa de algodón y jeans en una silla de ruedas moderna. El corazón de Nuria dio un vuelco, una descarga eléctrica pareció recorrer su cuerpo al ver su apuesto rostro masculino con rasgos bien definidos y ojos grises profundos, fríos como el hielo. Tenía el pelo oscuro y rizado que llegaba al cuello de su camisa y recogido detrás de las orejas anchos hombros que antes eran musculosos. Era delgado y estaba perfectamente formado, sosteniendo un libro en sus manos. Honorina se levantó de su silla. Y aquí está mi nieto. Anunció. Jaime, ella es Nuria. Abuela, te pedí que no lo hicieras, murmuró él apenas mirando a Nuria. Frunció el ceño y sus labios se convirtieron en una fina línea. No necesito una cuidadora. Bueno, por supuesto que no. Se defendió la anciana. Necesitas una asistente. No necesito una asistente. Jaime, para, eso es grosero. No me importa, no estoy aquí por eso, soltó Nuria. Fue tan inesperado que tanto la abuela como el nieto giraron la cabeza hacia ella. Estoy aquí para que vuelvas a ponerte de pie. Entendió que sonaba al menos tonto y provocador, pero de repente se dio cuenta de que creía en eso. Verás, querida, comenzó Honorina. ¿De qué estás hablando? Jaime interrumpió bruscamente a su abuela y miró directamente a Nuria. Sus miradas finalmente se encontraron. Nunca volveré a caminar. No estoy de acuerdo con eso, dijo Nuria con calma y confianza. De repente recordó a la chica con la aorta rota y eso le dio fuerza. Y sintió ese hormigueo familiar en las yemas de los dedos otra vez. Durante unos segundos se miraron, como estudiándose, evaluando algo, saboreando este extraño primer encuentro. Finalmente, el joven apartó la mirada de su rostro y, dándose la vuelta bruscamente, abandonó la biblioteca. Honorina soltó un suspiro fuerte. Parece que lo logramos. Bueno, felicidades, Nuria. Pensé que sería mucho peor. Se hundió pesadamente en la silla, sin rastro de la antigua dama sonriente. No deberías haberlo dicho en vano. Jaime aún no ha experimentado el dolor de la pérdida ni ha aceptado su condición. Los médicos dijeron que dañó su médula espinal. Creo que todo saldrá bien, dijo Nuria en voz baja. Y tú también deberías creerlo. Sí, sí, eso es cierto. Pero verás, mi querida chica, después del accidente, Jaime perdió tanto a sus amigos como a su prometida, quien, incapaz de soportar estar confinada aquí, un día simplemente empacó sus cosas y se fue. Le devolvió el anillo. Aún está herido en su corazón, ¿entiendes? Todo saldrá bien, afirmó Nuria firmemente, y las dos mujeres sonrieron de repente. Al día siguiente, se sentó frente al sorprendido jefe de departamento y escribió su carta de renuncia. Las líneas volaron de su pluma a una velocidad tal como si alguien la estuviera instando. Desde que salió de la mansión Santes hace menos de 24 horas, no pudo deshacerse de la extraña sensación que ni siquiera podía nombrar ni explicar. ¿Era confusión? ¿Miedo? ¿Alegría? ¿Emoción? Tal vez, todo a la vez. Las dos semanas de aviso asignadas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Mecánicamente llevó a cabo su trabajo, llenó las fichas de historia clínica, hizo rondas y ayudó con la admisión de los pacientes. Nuria ya no sentía nada extraño en su estado de ánimo, y, al final, todo lo que le había sucedido parecía no ser más que un sueño doloroso, provocado por el cansancio y el estrés. Cuando hizo su maleta y se subió al automóvil enviado por Honorina, su madre la abrazó en despedida. Espero que sepas lo que estás haciendo, hija. Nuria solo asintió. Más rápido, más rápido. Tenía un irresistible impulso de regresar a esta casa en medio del bosque. Llámame todos los días, por favor. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. De lo contrario, me volveré loca. Te estás yendo tan lejos. Bueno, por supuesto, mamá. Nuria presionó sus labios contra la mejilla de su madre y aspiró con gusto su aroma familiar, y agregó. Solo está a unas pocas millas de distancia. Su madre sollozó nuevamente y la soltó de su abrazo. Honorina la saludó en el callejón. Era el primer día de verano y lucía un elegante vestido de seda con un estampado floral brillante. Abrazando alegremente a Nuria, anunció que el almuerzo estaría listo en una hora. Mientras tanto, podía descansar en su habitación y acomodarse. Después del almuerzo, te mostraré la casa, anunció. El conductor descargó las pertenencias de Nuria y las llevó a la habitación preparada para ella por Catarina. Además de Honorina, Jaime y Catarina también vivían en la casa un conductor y un jardinero. El jardinero también se encargaba de los establos. Resultó que Santes aún tenía un par de caballos. Los hombres vivían en el sexo, Catarina en una pequeña habitación debajo de las escaleras y Nuria fue llevada a una hermosa habitación luminosa en la planta baja junto a la biblioteca. Estaba ubicada al lado de la habitación de Jaime y mientras desempacaba sus cosas, la chica podía escuchar el ruido del mecanismo de su silla de ruedas y los sonidos de la música. Obviamente, su paciente era un fanático de Debussy. Desplegando su maleta, una parte significativa de la cual consistía en referencias de rehabilitación médica para pacientes gravemente enfermos y una guía de terapia física, Nuria comenzó a explorar la habitación. Estaba decorada en tonos plateado lavanda. La decoración era bastante modesta, pero moderna y elegante, invitando con su sencillez. Habría sido perfectamente complementada con candelabros sobre pedestales y una computadora. Sin embargo, no había candelabros ni computadoras, solo una cama grande y cómoda hecha de roble blanqueado. Había dos mesitas de noche del mismo color, un pequeño armario, una consola, un espejo pequeño y un par de estantes vacíos para pertenencias personales. Encantada con la habitación, Nuria se puso su traje de lino color durazno que compró en Turquía hace un par de años y zapatos sin cordones. Simplemente se hizo una coleta con su cabello. Antes de abrir la puerta al pasillo, ella respiró profundamente y cerró los ojos. Cálmate, solo cálmate. Un nuevo capítulo de tu vida está comenzando. Encontrando su camino hacia el comedor sin dificultad, Nuria tocó y entró por si acaso. Honorina se levantó cálidamente para saludarla. Entra, mi querida. Siéntate a mi lado. Pero la mirada gélida de sus ojos grises parecía clavarla en el suelo. Se quedó en la entrada, sin saber qué hacer. Jaime la miró directamente y su mirada decía, ¿qué diablos haces aquí? Finalmente logró reunir fuerzas. Buen día, Jaime. Apartó la mirada ahí, superando en silencio la distancia desde la puerta hasta la mesa, se sentó en la silla junto a Honorina. Hola, Nuria, después de un momento de vacilación, Jaime respondió. Ese es tu nombre, ¿verdad? La miraba fijamente. Exactamente, sus miradas se encontraron nuevamente, pero esta vez Nuria mantuvo la suya. ¿Cuándo te gustaría comenzar las sesiones de terapia física? Él respondió de inmediato. Tan pronto como sea posible, Nuria. La forma en que pronunció su nombre hizo que Nuria se pusiera nerviosa, pero rápidamente se recompuso. Aún tienes masajes e hidroterapia por hacer. Además de toda una gama de medicamentos. ¿Dónde conseguiste toda esta información? Jaime la interrumpió. Estudié tu historial médico. Bueno, entonces, concluyó él, debes saber que mi caso es desesperanzador. Pero no obstante, para complacer a mi abuela, haré lo que digas. Francamente, solo quiero disipar el aburrimiento. Nuria simplemente sintió. Disfruta tu comida, Nuria, y el joven comenzó a comer su sopa con una expresión que no le interesaba nada más. Honorina también comió en silencio, ocasionalmente mirando a Nuria y luego a su nieto, y parecía satisfecha con todo. Sin embargo, ella apenas podía comer ni siquiera un bocado. Apenas tocó la sopa y ahora removía ociosamente el delicioso asado con su tenedor. Sabía que no sería fácil, considerando el carácter del paciente. Y sin embargo, ni siquiera podía pensar en irse. Una extraña fuerza desconocida la mantenía allí y tenía la intención de averiguar qué era exactamente. Después del almuerzo, Nuria regresó a su habitación y se cambió a su uniforme médico. Extendió el plan de tratamiento que le dio Honorina y decidió comenzar con el masaje. Había visto innumerables videos en YouTube y sitios web médicos y también había recibido entrenamiento en masajes como especialidad adicional durante su segundo año de universidad. Nuria encontró a su paciente en el jardín. Estaba sentado con un libro en las manos, pero no lo estaba leyendo. En cambio, estaba mirando hacia la distancia, más allá de la baja cerca, hacia el bosque donde un arroyo azul serpenteaba. ¿Qué estás leyendo? Interrumpió su soledad. Cien años de soledad, respondió el joven. No había arrogancia, ira o descontento en su rostro. Se volvió para mirarla y su corazón dio un vuelco en su pecho. Bajó la mirada a sus manos, con sus largos dedos aferrando la gruesa cubierta. ¿Cuántas páginas has leído? Apenas he comenzado. Bueno, no me gusta Márquez, Nuria encogió los hombros. Prefiero a Dumas o Tolstoy. El joven de repente rió. Una señorita como tú no debe haber experimentado aún la amargura de la vida, ¿verdad? ¿Aún creyendo en príncipes? Ella se acercó y se sentó en el borde del banco donde yacía una manta a cuadros. Ya no, la chica sonrió. Pero creo en la nobleza, el honor, la generosidad, el coraje y el destino. Entonces, eres una heroína romántica, supongo. La estudió con interés y su rostro se transformó por completo. Sus ojos grises se ablandaron, sus labios se relajaron y la arruga de enojo entre sus cejas desapareció. Supongo que sí, Nuria sonrió. ¿Y tú? Rodó los ojos juguetonamente, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Creo que depende de las circunstancias. En este momento, el romance está tan lejos de mí como la vida misma, Jaime de repente se puso serio. Bueno, entonces supongo que es hora de recordarte que tenemos procedimientos programados para hoy, Nuria quería distraerlo de sus pensamientos melancólicos. Una ráfaga de viento la hizo estremecerse, el clima estaba cambiando. Recogió la manta del banco y la colocó sobre los hombros de Jaime, rozando accidentalmente su mejilla. Tan pronto como sucedió, fue como si una descarga eléctrica recorriera el cuerpo de Nuria. Él pareció darse cuenta también y, por primera vez durante su breve conocimiento, apartó la mirada. Vamos, está haciendo frío, Nuria logró recuperar su compostura mientras luchaba con sus emociones. De lo contrario, también tendré que tratarte de un resfriado. El joven simplemente resopló, pero aún le permitió guiarlo hacia adentro. Al abrir la puerta de su habitación, Nuria empujó la silla de ruedas hacia adentro. Te ayudaré a trasladarte a la cama ahora y luego podemos comenzar. Primero, quiero examinar tus piernas. Notó que él agarraba los reposabrazos de la silla de ruedas, haciendo que sus nudillos se pusieran blancos. Malinterpretando su incomodidad, trató de hablar lo más indiferentemente posible. No hay necesidad de ser tímido, Jaime. Soy una profesional de la salud. Muchas gracias, respondió sarcásticamente. Ahora. Me siento mucho mejor. Incluso lo atrapó escondiendo una sonrisa. Cuando finalmente aterrizó en la cama, Jaime soltó un suspiro fuerte. Era extremadamente inusual para el tener a una mujer joven y hermosa en su habitación desde que su prometida lo abandonó hace dos años. Nuria miró su cuerpo una vez sano y fuerte y su corazón se entristeció. Jaime tenía una delgadez atlética y hombros anchos. Sus manos aún mostraban los músculos que alguna vez había entrenado, pero era evidente que no había levantado pesas en mucho tiempo. Miró sus piernas, que estaban delgadas y flácidas, la atrofia muscular ya había comenzado y eso no era bueno. Finalmente, tocó sus piernas. El hormigueo en sus dedos se volvió insoportable. Tembló, sin entender qué estaba sucediendo. Jaime también se quedó quieto, como si hubiera tragado una estaca, temeroso de exhalar. Sintiendo una extraña oleada de energía, comenzó a masajear sus piernas, deseando de todo corazón que esta persona pudiera volver a caminar algún día. De repente, él la detuvo. Sentí algo, dijo él. ¿Qué? Su voz la sacó de su ensimismamiento. ¿Qué sentiste? Ella se quedó inmóvil. Tus manos en mi dedo gordo del pie izquierdo. Alentada por sus palabras, Nuria comenzó a masajear su tobillo. Sí, exactamente. Sus ojos brillaban febrilmente. Dios mío. Continúa. Mientras Nuria yacía en su cama, repasaba mentalmente los eventos del día. Comprendía claramente que algo extraño le estaba sucediendo a ella y a las personas a su alrededor. El lugar, la casa, los alrededores, todo parecía familiar. Volvió a ver el rostro de Jaime cuando volvió a sentir su cuerpo. Un espectro de emociones se agitaba dentro de él, alegría, incredulidad y miedo. El miedo a que todo fuera irreal. Pero con algún sexto sentido, Nuria sabía que era verdad, que realmente había ocurrido un milagro y que ella era la razón de ello. Y nuevamente, ese sueño persistente. Esta vez, estaba en un dormitorio, una gran cama con docel, velas en candelabros. Había dos personas, dos agotadas por la pasión. Un hombre y una joven mujer que ya le resultaba muy familiar a la chica. Lo miraba como si el mundo a su era el centro del universo. Sus ojos eran cálidos y sonrientes. Oh, aquellos ojos grises con un toque sutil. Nuria ya los conocía. Te quiero tanto, dijo la mujer. Nunca amaré a nadie más que a ti. Yo también te quiero. El hombre se acercó y besó sus labios. Y así siempre lo supiste, aquí. Tomó un anillo de oro grande con un brillante esmeralda, tan verde como el follaje de primavera, de su dedo meñique y lo colocó en su dedo anular. ¿Es esto una promesa? Preguntó ella. Su voz recordaba a Honorina. Sí, es mi juramento, respondió él. Nuria se despertó en medio de la noche, empapada en sudor frío. Sus dedos palpitaban y su corazón latía como un animal salvaje. Se sentó en la cama, alcanzó un vaso de agua y deslizó los pies al suelo, encontrando sus pantuflas en la oscuridad. Después de beber el agua, sin saber por qué, abrió la puerta del pasillo. No había nadie allí, pero Nuria podía jurar que escuchaba el roce de falda cerca de la habitación de Jaime. Sus piernas la llevaron en esa dirección y cuando llegó a la puerta, la abrió sin llamar. Jaime estaba sentado en la cama, su frente cubierta de gotas de sudor. Parecía que ni siquiera estaba sorprendido de ver a Nuria en su habitación en medio de la noche. ¿Quién eres tú? exclamó, mirándola fijamente. La chica respondió indefensa. Yo no lo sé. Solo tuve un sueño. Yo también tuve un sueño. Tú estabas allí. Y en mi sueño, tú también estabas allí. Ni siquiera se dieron cuenta de cómo la tensión entre ellos desapareció. Un silencio incómodo flotaba en el aire. Nuria se acercó y se sentó en el borde de la cama. Tengo esta sensación, comenzó Jaime, de que apareciste en esta casa no por casualidad. La chica no sabía cómo responder. Siento como si hubiera estado aquí antes, hace mucho tiempo. Lo curioso es que me sacaron del orfanato y no sé nada sobre mis antepasados. Tal vez. ¿Crees que podrías estar relacionado conmigo? Él sonrió con suficiencia. No, no eso. Creo que lo habría sentido, probablemente. Solo son estos extraños sueños. Siento que son del pasado. Y después de una pausa, viendo la mirada atenta de Jaime, agregó. ¿Crees que estoy loca? Él negó con la cabeza. Yo también tengo sueños extraños, como una serie de televisión. Se arrojó sobre la almohada y dijo. Sabes, todos creen que mi familia está maldita. ¿Cómo así? Nuria pensó que estaba bromeando. No es difícil creerlo, considerando que todos los hombres de nuestra familia mueren tan pronto tienen herederos. La excepción fue mi padre, que vivió hasta los 53. Pero ahora estoy en una silla de ruedas y la línea de los antes probablemente termine conmigo. ¿Qué tipo de maldición? Nuria sintió cómo sus piernas comenzaban a entumecerse. A pesar de las cálidas noches de mayo, las corrientes de aire circulaban libremente por la enorme casa. Dicen que una vez mi antepasado traicionó a su amor y la dejó por un matrimonio más ventajoso. Y esta chica lo maldijo. Sueño con un hombre con una mujer. Hoy me di cuenta de que tú eres su vivo retrato. Nuria tembló, ya fuera de frío o de emoción. ¿Y qué viste hoy? Hoy los vi en la cama y él le dio un anillo. La habitación giró a su alrededor. Nuria no pudo decir una palabra. Sus dedos ardían. Un misterioso rompecabezas comenzó a encajar en su cabeza y miró a Jaime. Claramente, él esperaba que dijera algo, pero en lugar de eso ella se acercó más a él. Y sus ojos se encontraron, pero ahora ella veía mucho más en ellos que antes. Había la historia de su familia, vivida a lo largo de dos siglos de infortunios, tragedias y pérdidas. Nuria comprendió que tenía que besar a este chico o simplemente no sobreviviría. Y parecía que él estaba listo para eso, porque su mano de repente descansó en la nuca de ella y la acercó más. Sus labios se encontraron, y en ese mismo momento, todos los recuerdos de los. Años pasados, contenidos en la sangre que fluía por sus venas, se desplomaron sobre ellos. Imágenes de las vidas de las personas conectadas a su nacimiento se precipitaron por sus mentes, escenas de sus últimos momentos. Sus sentimientos, miedos, honorina, amor. Dos personas se destacaron vívidamente, aquellos de quienes toda esta historia comenzó. Nuria no notó cómo terminó acostada junto a Jaime en la incómoda cama ortopédica. Algo milagroso estaba sucediendo en ese momento, porque sentía su fuerza masculina, la firmeza de su abrazo y algún vínculo inquebrantable entre ellos. No era un hombre discapacitado acostado junto a ella, sino uno sano y apasionado. Tal vez todo era sólo un sueño, pero era tan cautivador, tan dulce e increíble, que Nuria se permitió entregarse a la voluntad de sus sentimientos, liberándose repentinamente de un largo encierro. La mañana se filtró en la habitación a través de las ventanas fuertemente cortinadas con un tímido rayo de luz solar. En algún lugar del establo, los caballos relinchaban, se escuchaba el bullicio habitual de la gente y un ruidoso gallo comenzó su canto justo debajo de la ventana del dormitorio de las chicas. Jaime se despertó primero y febrilmente empezó a ponerse la ropa que había dejado en el suelo la noche anterior. Nuria, mi amor, tengo que irme, se inclinó hacia la chica adormilada, quien se estiró dulcemente y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Sólo un poco más. Presionó su rostro contra su pecho. Jaime respiró profundamente, oliendo su cabello, y con esfuerzo se liberó de su abrazo, saltó hábilmente al alféizar de la ventana y desapareció entre los rayos del sol naciente. Nuria abrió bruscamente los ojos y se dio cuenta de que los eventos de la noche eran reales. Una pesada mano masculina de Jaime descansaba en su pecho y el cabello en su cien se movía con su respiración constante. Era acogedor estar acostada junto a él como si hubiera encontrado su hogar después de largas peregrinaciones. Pero lo más importante, comenzó a sentir algo. Y aunque la parte inferior de su cuerpo estaba afectada por una enfermedad, le parecía que respondía a su toque algunas veces. Con cuidado, apartando la mano de él y dejando colgar las piernas de la cama, Nuria encontró sus zapatillas en el suelo y, de pie, apartó ligeramente la manta. Jaime todavía estaba profundamente dormido y ella comenzó a masajear su tobillo. Se concentró tanto que ondas de energía salvaje y poderosa comenzaron a emanar de ella. Sus dedos se volvieron dolorosamente sensibles, como si hubiera entrado en algún tipo de trance. De repente, el universo se encogió y la envolvió, animándola y ayudándola. Dios mío, ¿no estoy soñando? Puedo sentir tu toque. La voz emocionada de Jaime la sacó de su estupor. Levantó la vista, pero su mirada, evitando su rostro, se detuvo donde una mujer se encontraba cerca de la cortina. Los rayos del sol no la alcanzaban, ya que estaba segura en las sombras. Pero sus ojos ardían con tanta intensidad que Nuria no podía apartar la mirada. Conocía a esta mujer, la había visto muchas veces y sentía su presencia. Era esta mujer a quien el hombre, que apareció en el sueño de la chica esta mañana, dejó en la cama. De repente, la visitante no invitada levantó las manos hacia su rostro y Nuria casi se desmayó, sus manos estaban quemadas hasta los codos. Incluso percibió el olor de la carne quemada, lo que la hizo sentir mareada. ¿Qué te pasa? Jaime agarró la mano de Nuria y la figura en la esquina se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. No había rastro de sangre en el rostro de la chica, estaba más pálida que la tiza. No es nada, respondió lentamente y, dirigiendo su mano hacia arriba por su pierna, presionó el músculo de la pantorrilla. Sí, también aquí. Inmediatamente olvidó todo, mirando felizmente a la chica. Había destellos en sus ojos. Sabes, es como un milagro, Nuria trató de encontrar las palabras adecuadas. Sí, tú eres un milagro. Pero por favor, no le digas a nadie hasta que estemos seguros, Jaime ahora parecía un niño pequeño, despeinado y entrañable. Nuria extendió la mano y apartó el revoltoso mechón oscuro de su frente. Tanto había cambiado para ambos esa noche. Algo había aparecido y los había acercado. No le diré a nadie. Y ahora necesito regresar en silencio a mi habitación y arreglarme. Él la sintió en silencio, acercándola a él. Nuria lo encontró tan natural que ni siquiera pensó en detenerlo. Simplemente puso su mano en su pecho y besó su mejilla. No te demores, dijo Jaime a regañadientes, soltándola de su abrazo. Seré rápida, prometió Nuria y salió por la puerta. Media hora después, estaban sentados en el comedor, disfrutando de los panqueques de requesón preparados por Catarina. Honorina charlaba incesantemente, pero no podía ocultar el cambio que había ocurrido entre los dos jóvenes. Ambos se ven muy felices hoy, comentó casualmente, mientras tomaba su café. Jaime simplemente sonrió y miró significativamente a Nuria. Después del desayuno, pasaron mucho tiempo en el gimnasio, luego salieron afuera y le pidieron a Catarina que hiciera café. Hacía sol, pero hacía suficiente fresco. El viento soplaba desde el río y las nubes se desplazaban de manera intermitente. Los pájaros, intoxicados por el aroma de hierbas y flores, corjeaban alegremente justo encima del suelo, la lluvia era inminente. Nuria y Jaime buscaron refugio en la pérgola cubierta, enredada con yedra, que ya había comenzado a desprender sus hojas y estaban seguros ocultos de miradas curiosas. Ella cubrió cuidadosamente sus piernas con una manta y se abrochó bien su Rebeca. Ven aquí, llamó su novio cuando ella estaba a punto de sentarse en el banco. ¿Estás seguro? La chica miró con preocupación sus rodillas delicadas. Absolutamente, dijo Jaime seriamente. No soy tan débil como piensas. No dije eso, dijo Nuria con una sonrisa, sentándose con cuidado en su regazo y envolviendo su brazo alrededor de su cuello. Durante unos cinco segundos, simplemente se miraron como si no se hubieran visto durante mucho tiempo y no pudieran tener suficiente compañía el uno del otro. Luego se besaron, fue largo y embriagador, como las flores silvestres de mayo. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera habían tenido tiempo de acostumbrarse el uno al otro. ¿Entiendes que necesitamos hablar? Preguntó Nuria, apartándose de sus labios. Estoy de acuerdo, Jaime sonrió y la abrazó más fuerte por la cintura. Es bastante obvio que estamos conectados por alguna historia, una trágica. Y si tú sabes quién eres y quiénes son tus antepasados, desafortunadamente yo no lo sé. En el lugar donde estaba antes de ser adoptada, casi no me dieron información, excepto que mis padres murieron y mi verdadero apellido no es Torres, sino Moulberow, suspiró Nuria. Bueno, en realidad, tengo algunas ideas, Jaime tomó su mano y la acercó a sus labios. Había vecinos nuestros, los Lozano, creo. Eso fue hace unos 200 años. Pero luego la finca, junto con todos los edificios, se quemó casi por completo. No sé cómo sucedió. Según mi padre, que lo escuchó de mi abuelo, toda la familia Lozano pereció en el incendio junto con sus sirvientes. Dicen que fue un incendio provocado, pero no se encontraron pruebas. Podríamos revisar los archivos en el museo local. Inesperadamente, una imagen de una mujer con las manos quemadas apareció ante los ojos de Nuria. Jaime lo miró a los ojos. Esta mañana tuve un sueño y luego estaba una mujer de nuestras visiones en tu habitación. ¿En mi habitación? ¿Qué quieres decir? Su incredulidad en su voz la lastimó. ¿No me crees? Sí, solo no puedo entenderlo. La mujer estaba parada junto a la cortina, era ella, su fantasma. No sé, apartó la mirada y preguntó, ¿alguna vez has tenido la sensación de que alguien o algo está presente junto a ti? Su mirada confirmó sus sospechas. Sigue, te escucho. Bueno, esta mañana en tu habitación, junto a la cortina, vi a una mujer con las manos quemadas. Incluso pude oler el humo. Tal vez esa sea la clave para resolver este misterio, pero no sé quién es. ¿Pertenecía a la familia Lozano o simplemente estaba relacionada con ellos? Tal vez pereció o resultó herida allí, ya que solo sus manos estaban quemadas. Jaime pensó por un momento y luego dijo, en aquellos tiempos, todos los eventos, nacimientos y muertes, como probablemente sabes, se registraban en un libro de la iglesia, algo así como una oficina de registro. Entonces, esos libros aún podrían estar preservados allí. Podríamos intentar encontrar algunas pistas. ¿Estás diciendo que la iglesia todavía está allí? El corazón de Nuria latía fuertemente. Bueno, difícilmente se puede decir eso. Está abandonada, solía jugar allí de niño. ¿Y cómo encontraremos esos libros? Lo más probable es que todo se haya descompuesto hace mucho tiempo. ¿Y qué nos contarán? Creo que vale la pena intentarlo. ¿Sabes conducir un coche? Nuria respondió afirmativamente. Leóncio insistió en ello una vez y ahora le estaba agradecida. Una hora después, cargaron la silla de ruedas en el coche con la ayuda de un mozo. Acomodaron a Jaime en el asiento del pasajero y condujeron por un camino de tierra hacia la zona donde el bosque se convertía gradualmente en un bosquecillo. Cuando le preguntaron a dónde iban, Jaime respondió que quería mostrarle a la chica los lugares circundantes. Mientras conducían, él le contó todo lo que sabía sobre la historia de la familia. Una vez, esta iglesia era próspera, a pesar de que toda la parroquia consistía en los habitantes de sólo dos fincas. Sin embargo, durante los tiempos revolucionarios, toda la propiedad fue saqueada y destruida, todas las reliquias fueron quemadas. Dicen que algo aún puede haber quedado escondido, pero en su mayoría son sólo rumores locales. ¿Y los libros? ¿Dónde podrían estar? Nuria manejaba habilidosamente el terreno accidentado. Creo que podrían estar detrás de los análogos o en las hornacinas que solían construir en cada pequeña iglesia. ¿Cómo sabes todo esto? La chica miró a Jaime sorprendida. Estudié historia en la universidad. En realidad, soy arqueólogo y he estado en excavaciones más de una vez. ¡Guau! Nuria sólo pudo articular. Mientras tanto, el bosquecillo terminó y emergieron a una llanura salpicada de barrancos. En el centro, había ruinas. Nuria sintió una extraña sensación, como si ya hubiera estado aquí antes. Había una figura cerca de las ruinas. A lo lejos, no estaba claro quién era, pero le parecía familiar a la chica. Tenía las palmas de las manos sudorosas, condujo otros 30 metros y apagó el motor donde la carretera terminaba y comenzaba un estrecho sendero. La figura desapareció. Los alrededores estaban cubiertos de maleza, sombrillas de acanto destacaban en algunos lugares, arbustos silvestres extendían sus ramas, listos para proteger este lugar de visitantes indeseados. Nuria y Jaime se miraron. Estaba claro que la silla de ruedas no tenía lugar allí. ¿En qué estaba pensando? Volpeó enojado su rodilla. Debería haberlo imaginado. Está bien, iré sola. Nuria desabrochó su cinturón de seguridad. Oh no, no puedes. Jaime agarró su mano. No te dejaré ir allí sola. ¿Qué me podría pasar? La chica intentó reír, pero salió nerviosa. Seré rápida. Esa mujer que ves me da miedo. Temo que pueda hacerte daño. Los ojos de Nuria brillaron. No me hará daño, dijo la chica con confianza. Ella quiere decirme algo. Abrió la puerta de la camioneta, pero Jaime agarró su mano. Espera, necesitas saber que no podré soportarlo si te pasa algo. Ten cuidado. Y te advierto, si no regresas en media hora, iré arrastrándome detrás de ti si el cochecito no pasa. En lugar de una respuesta, ella presionó sus labios contra los suyos, luego saltó del coche. Observando cómo su figura se alejaba por el sendero, Jaime suspiró con anhelo y se persignó mentalmente. Nuria avanzó con cautela entre la maleza seca a lo largo del sendero cubierto de vegetación hacia los restos encorvados de la iglesia. Podía sentir la presencia de la mujer de su sueño en la nuca, pero no tenía miedo. Este lugar de alguna manera la tranquilizaba. Acercándose a la puerta, luchó por abrirla y de inmediato se encontró en una sala vacía con ojos vacíos de ventanas alargadas y tablas del suelo en descomposición, casi derrumbándose al suelo. La desolación era tan fuerte que Nuria se perdió, donde debía mirar. La chica avanzó con cautela hacia el lugar donde generalmente se encontraba el altar. Ahora estaba vacío. Miró a su alrededor, poniendo las manos en las caderas. Un pájaro salió volando desde el techo con un ruido, haciendo que cayeran telarañas y suciedad sobre Nuria. Sacudió frenéticamente su cabello, entrando en pánico por los insectos. Algo cayó justo en el escote de su camisa y la chica intentó alcanzarlo, pero accidentalmente tocó la cadena con un colgante, haciendo que se desprendiera y el colgante se deslizara hacia abajo. Nuria estaba genuinamente asustada de que el colgante se deslizara debajo de las tablas del suelo y, inclinándose, comenzó a buscar entre las hojas secas y los escombros esparcidos por todas partes. El colgante estaba justo allí, en la tapa de hierro de una escotilla, oculto de la vista bajo tablas viejas. Los pelos de la nuca de la chica se erizaron al darse cuenta de lo que tenía delante. Era un escondite. Todo lo que estaba sucediendo le parecía irreal. Ábrelo. Una voz sonó justo junto a su oído, haciendo que Nuria casi se cayera. Miró a su alrededor espasmódicamente, pero no había nadie detrás de ella. En algún momento, lamentó haber venido aquí y desesperadamente quería irse de este lugar. Pero superando su miedo, levantó la tapa de la escotilla. No se movió. La chica tiró de nuevo, haciendo todo el esfuerzo que pudo reunir. Finalmente, la tapa se dio, revelando un pequeño hueco en el suelo, cubierto con una tela cuyo color y composición ahora eran imposibles de discernir. Sobre ella había un montón de libros amarillentos, un recipiente con algún líquido, una enorme cruz de plata y un estiquero en descomposición. Nuria lo miró todo, dudando de tocar algo. Una repugnancia inexplicable la invadió de repente y una mano cayó sobre su hombro. Tómalo. La chica cerró los ojos. ¿Quién eres y qué quieres de mí? Quiero irme, gimió. ¿Qué debo hacer? Tómalo. Nuria extendió la mano hacia el hueco cuando escuchó otra voz. Nuria. La mano que sujetaba su hombro desapareció. Nuria. Era Jaime. Aparentemente, empezó a preocuparse por su ausencia. Con cuidado, para no dañar nada, la chica sacó los libros y los abrazó contra su pecho, apresurándose a salir de este extraño lugar. Encontró a Jaime, que intentaba desesperadamente sacar la silla de ruedas del coche. La puerta estaba abierta y él estaba planeando cómo bajar al suelo. ¿Qué estás haciendo? Nuria se dio cuenta de que su pregunta estaba fuera de lugar, pero sus pensamientos estaban tan desordenados que no se le ocurrió nada mejor. Nuria. Jaime la vio. ¿Dónde has estado tanto tiempo? ¿A qué te refieres? Él la miró intensamente. Has estado desaparecida por más de una hora. Nuria estaba en shock. Sentía como si no hubiera pasado más de diez minutos en esas ruinas. Lo siento, lo siento, simplemente no me di cuenta de cómo pasó el tiempo. En ese momento, Jaime finalmente notó que ella había regresado no con las manos vacías. No puede ser. ¿Cómo los encontraste? El chico extendió las manos y Nuria se las entregó aliviada. Tenías razón, respondió, sentándose detrás del volante. Estaban escondidos debajo de las tablas del suelo. ¿Pero cómo descubriste el escondite? Jaime con cuidado despegó la cubierta pegada de la primera página. Completamente por accidente, Nuria intentó que sonara lo más despreocupado posible. Un pajarito me lo dijo. Forzó una sonrisa. No mencionó con quien había estado hablando en la iglesia. Él había tenido suficientes sobresaltos por ahora. Arrancando el motor, miró a Jaime. Estaba sentado, concentrado, estudiando cuidadosamente los registros. El cabello oscuro caía sobre el cuello de su camisa, su rostro estaba sonrojado y sus pestañas temblaban mientras entrecerraba los ojos con frecuencia, tratando de descifrar la tinta desvanecida. De repente, la chica se dio cuenta de que se había enamorado por completo e irreversiblemente de este chico, así, aunque lo conociera solo desde hacía un par de días. Aunque, no, fue amor a primera vista. Desde ese primer encuentro en la biblioteca de la mansión, hace poco más de dos semanas, sintió su mirada y levantó la vista de su lectura. Sus ojos se encontraron y el mundo a su alrededor dejó de existir. Eso, tal vez, era la verdadera magia por la cual gira el planeta. Dos almas se encontraron y todo lo demás dejó de importar. Tenía miedo de que te hubiera pasado algo. ¿Cómo podría vivir entonces? Pero, todo está bien, ¿verdad? Nuria se acercó a Jaime y acarició su mejilla, donde apenas se asomaba una barba. Estoy contigo, aquí estoy. Siempre sentí que había alguien más allí en la iglesia y no podría protegerte. Es insoportable. Vamos a casa, la chica dejó un suave beso en sus labios y puso el coche en marcha atrás. Logrando maniobrar el vehículo voluminoso en la estrecha carretera, pisó el acelerador y se dirigieron hacia la mansión. Honorina corrió hacia ellos emocionada. ¿Dónde han estado? Estaba preocupada. Abuela, todo está bien, estamos vivos y sanos. Además, tenemos mucha hambre. Jaime trató de bromear. No vuelvan a hacerlo. Lo miró a él y luego a su acompañante con reproche. Podría ser peligroso. Nuria sonrió apologéticamente. Lo siento, Honorina, no volverá a suceder. Tu nieto es un narrador muy conocedor e interesante. El tiempo pasó sin darnos cuenta. La anciana se ablandó. Sí, mi Jaime conoce muy bien la historia local. ¿Ya te ha contado sobre la finca Lozano? Oh, sí. Asintió Nuria. De reojo, notó a Jaime sentado en su silla de ruedas con la ayuda del mozo de cuadra Giorgio, escondiendo apresuradamente su hallazgo debajo del asiento. Una vez en su habitación, Nuria cogió su teléfono móvil, desconectándolo del cargador. Tenía cinco llamadas perdidas de su madre. De repente, se sintió muy avergonzada y marcó el número. ¿Hola, Nuria? ¿Por qué no contestas? Estaba a punto de ir a tu misterioso castillo con la policía. Mamá, todo está bien. La chica intentó tranquilizarla. No es necesario. No has llamado desde que llegaste allí y ahora no contestas el teléfono. Mi teléfono simplemente estaba cargando en la habitación mientras estábamos fuera. ¿Nosotros? ¿Tú y tú protegido? Bueno, sí. Espero detalles y te ruego que no hagas ninguna tontería. Nuria charló con su madre durante otros 40 minutos, por supuesto, sin mencionar su relación con Jaime, la iglesia y la misteriosa mujer que rondaba sus pensamientos. Después de la cena, Nuria volvió a masajear las piernas de Jaime y nuevamente su cuerpo respondió a su tacto, esta vez en la zona de la rodilla. Estaba lleno de alegría, como un niño. Apenas podían esperar a que todos los habitantes de la mansión se fueran a dormir, después de lo cual Jaime se encontró en la habitación de Nuria. La chica lo ayudó a subirse a su cama y lo acomodó. Ella misma tomó los manuscritos de la iglesia en sus manos y se sentó a su lado. Jaime comenzó a leer. La crónica de dos familias nobles y sus sirvientes estaba registrada a partir de 1670. Pronto se enredaron con nombres, apellidos y conexiones familiares. ¿Qué buscamos? Nuria suspiró, frotándose las piernas hinchadas. ¿Una aguja en un pajar? Ten paciencia, Nuria. Todo lleva su tiempo. Tengo sed, hace mucho calor hoy, se levantó de la cama. ¿Necesitas algo? Jaime la miró anhelante. No tienes idea de cuánto necesito ahora. Lo digo en serio, ella sonrió y se sentó a su lado. Pero creo que llegará el día en que cumpliremos todos tus sueños y deseos. Ahora también lo creo, Jaime tomó su mano y besó su palma. Y ahora mismo, quisiera un sándwich, un sencillo y ordinario sándwich de queso y jamón. El pasillo estaba oscuro, pero la chica no encendió las luces para no despertar a Catarina. Se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso de agua y lo bebió de un solo trago. Nuria ya estaba untando mantequilla en el pan, preparándose para cubrirlo con una loncha de queso y un trozo de jamón, cuando de repente se dio cuenta de que no estaba sola en la habitación. La chica giró lentamente la cabeza hacia la ventana, la mujer estaba allí, parada cerca de la cortina y mirando a Nuria. Encuéntrame. La aparición gimió. ¿Qué? No entendía. ¿Qué debo encontrar? ¿Dónde? La chica deseaba desesperadamente ayudar. 1825. Recuérdalo. 1825. Nuria repitió la combinación de números. ¿Es ese el año de tu nacimiento? ¿Muerte? La visión desapareció tan repentinamente como había aparecido. Las manos de Nuria temblaban y las puntas de sus dedos parecían haber sido sumergidas en ácido sulfúrico. ¿Pero qué es esto? La chica terminó rápidamente de hacer el sándwich y regresó apresuradamente a su habitación. Sé qué buscar. Mira, 1825. ¿Qué? Jaime no entendía. ¿De dónde sacaste eso? Solo confía en mí. Nuria se sentó a su lado mientras él buscaba en las páginas la fecha específica. Aquí lo encontré. Exclamó al fin. El 15 de mayo, en el año 1825, desde el nacimiento de Cristo, nació una hija en la finca de Lozano del Príncipe Antonio. Fue bautizada y se le dio el nombre de Nuria. ¿Nuria? ¿Podría ser esto una coincidencia? Se preguntó la chica. Mientras tanto, Jaime continuó leyendo. El 2 de agosto, en el año 1825, desde el nacimiento de Cristo, nació un hijo del conde Estefanio Santes. Fue bautizado y se le dio el nombre de Jaime. La joven pareja se miró, entendiendo todo. Aquí es donde comienza la historia. Ellos eran sus antepasados, Nuria Lozano y Jem y Sanders. Se amaban. El complicado rompecabezas comenzaba a encajar. Sigue leyendo, Nuria Lozano lo miró intensamente. Luego dice que en el año 1842, Nuria se casó con el Príncipe Lino, quien falleció. Dios mío. La noche después de su boda. Jaime miró a Nuria. ¿Qué piensas de esto? Creo que esta mujer está de alguna manera relacionada con su muerte, respondió Nuria. No estoy segura, por supuesto, pero tengo esta sensación de que ella no era una mujer común. ¿Hay algún poder en ella que siento constantemente? Y tal vez. Hizo una pausa y miró a Jaime. Hay un poder similar en mí también. ¿Qué quieres decir? Creo que ella era una bruja. Todos estos símbolos que veo en mis sueños, estás hierbas y, en general, estos sueños son visiones reales y, Nuria dudó, sin estar segura de si debía decirlo. ¿Qué? Jaime la miró preocupado. Habla, no te detengas. Ella estaba en la iglesia, ella estaba hablando conmigo. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Se enojó de verdad. Podría haberte hecho daño. El chico agarró la mano de Nuria. ¿Entiendes eso? Ella no me hará daño, ella quiere que la ayude. Y creo que esta mujer es mi antepasada. Pero, ¿es la misma Nuria mencionada en el libro? Jaime la miraba fijamente, esta chica irradiaba una energía tal que su corazón se aceleraba. Desde el momento en que la vio por primera vez, supo que ella era la indicada. No era sólo que su cuerpo despertara con su tacto, sentía como si la hubiera conocido toda su vida. El momento en que se besaron por primera vez sólo lo confirmó. Pero ahora tenían que descubrir qué había sucedido hace dos siglos. ¿Por qué su familia estaba maldita? Y Jaime ahora estaba seguro de que había algo más en todas estas muertes de hombres en su linaje, sus propios sueños lo confirmaban. Jaime, Nuria interrumpió sus pensamientos. Necesito visitar la finca Lozano. ¿O lo que queda de ella? Él se detuvo, pensando. Ahora es sólo una tierra baldía, con algunas ruinas. Invadida por los abedules. ¿Y qué? Respondió Nuria. Realmente necesito ir allí. De repente, Jaime se tensó. Espera. Hay otra entrada aquí. El año 1851. Hijo del conde Estefanio Jaime, por cierto, se casó con Marga Lozano, hija del príncipe Antonio y su esposa Rufina. Así que se casó con la hermana de Nuria. ¿Qué significa todo esto? Tal vez sólo fueran amantes, sugirió Nuria, y luego él se casó con su hermana y ella fue traicionada. Y si ella poseía poderes sobrenaturales, podría haber maldecido a su ex amante. Bueno, eso tiene sentido, estuvo de acuerdo Jaime. De repente, recordó algo. Por cierto, hay algunos documentos antiguos en la oficina de mi abuelo arriba. Contratos comerciales, certificados. Están expuestos en una vitrina como si fueran objetos de museo. Los vi cuando era niño. Luego, debo haberlos olvidado, pero tal vez arrojen algo de luz sobre algo. Nuria se animó. Tal vez, pero cómo llegarás, quiero decir, subirás. El joven le dio una sonrisa pícara. Podría sorprenderte, pero hay un ascensor en la casa. Terminaron durmiéndose juntos en la cama de Nuria. Ella podía sentir los latidos de su corazón bajo su palma y se sentía bien y tranquila. Pero pronto tuvo un sueño. Era pesado y aterrador. No. No, por favor, no lo hagas. Un hombre alto y delgado la estaba arrastrando de la mano por una estrecha escalera. No, no, no hagas esto. Luchaba y lloraba, aferrándose a las paredes cubiertas de musgo del calabozo, pero él la arrastraba, agarrándola con fuerza por encima del codo. Eres una deshonra para mí. Hija del infierno. El hombre la miraba con odio, desaliñada, arañada, llorando. Eres una bruja, al igual que tu descendencia. Lamento no haberla estrangulado en cuanto vino a este mundo. No. Por favor, no. Sus ojos se abrieron de par en par de horror cuando finalmente se detuvieron frente a una puerta de hierro forjado. No, por favor. Pero él ya la desbloqueaba con su mano libre, algo hizo clic. Agarró el pesado cerrojo, que se abrió con un chirrido escalofriante. La puerta se abrió, revelando una cámara oscura, con sus paredes de piedra, piso y techo. Fría como el hielo y abierta como una tumba. El hombre la empujó con fuerza hacia adentro, y ella cayó. Quédate aquí hasta que mueras. Ella se lanzó desesperadamente hacia él, pero él ya estaba cerrando la puerta. No. Por favor, no me dejes. Por favor. Padre. No. Nuria se incorporó de golpe en la cama, haciendo que Jaime saltara de miedo. ¿Qué pasó? ¿Otro sueño? Apenas estaba amaneciendo en el este, y la amplia ventana en el dormitorio de Nuria llenaba la habitación con un suave tono rosado. No, no fue un sueño, sollozó la chica, luchando por recuperar el aliento. El horror de la desafortunada Nuria Lozano, que sin duda era la mujer de sus sueños, se había transferido a ella. Fue una pesadilla, una terrible pesadilla. Bueno, ya pasó, Jaime abrazó a la chica, apoyándose torpemente en la almohada. Cuéntame, ¿qué viste? Y ella, ahogada por las lágrimas, le contó lo que había presenciado. Ella murió allí, en ese calabozo, de hambre, frío y miedo. ¿Lo entiendes? Jaime miró al vacío. ¿Cómo pudo mi padre hacer algo así a su hija? ¿Por qué motivo? No lo sé. No lo sé. Pero es tan aterrador, inhumano. Por eso ella no puede encontrar paz. Pero, ¿cómo está conectada mi familia con esto? Jaime reflexionó. ¿Acaso ella mató a alguien que era mi antepasado? Eso es lo que tenemos que descubrir, dijo Nuria, calmándose un poco en su abrazo. Después de hacer sus ejercicios matutinos y cumplir con los rituales necesarios, Nuria y Jaime pasearon por el jardín durante mucho tiempo. Catarina preparó el desayuno en el Mirador, donde comieron con avidez panqueques finos con mermelada y tomaron café fuerte, disfrutando de la tranquilidad de la mañana de finales de mayo. Honorina fue al pueblo por algunos asuntos urgentes, lo cual fue conveniente porque ella se oponía firmemente a que Jaime subiera al segundo piso. Apretujándose en un pequeño ascensor oculto a la vista entre la despensa y la cocina, Nuria y Jaime llegaron al segundo piso, donde la chica nunca había estado antes. Pasando varias puertas, llegaron a una amplia puerta de madera. En la oficina del condesantes reinaba la penumbra y el silencio. El único sonido era el zumbido del mecanismo de la silla de ruedas y los latidos de sus corazones. La vitrina estaba allí. Además de los documentos colocados sobre almohadillas especiales, había varios pagarés, una boquilla con rastros de tabaco, un encendedor antiguo y una petaca de plata. Obviamente, los antes eran grandes fumadores. La llave debe estar por aquí en algún lugar. Jaime rebuscó en el cajón del escritorio y sacó una pequeña llave en una cadena. Voyla. Me siento como Nancy Drew, Nuria se rió. Ella era mi heroína favorita en la infancia. La chica estaba terriblemente nerviosa, sus dedos volvieron a arder. De repente, percibió un extraño olor a humedad y podredumbre. Jaime sacó los documentos de la vitrina, eran viejos recibos fechados en 1870, un par de cartas y documentos del personal. Uno de ellos llamó la atención de Nuria. Estaba fechado en 1851. Los antes compraron a una criada llamada Aurora con una hija recién nacida. Era extraño porque anoche, cuando estaban estudiando los registros de la iglesia, Jaime encontró una nota de que Aurora, la criada, tenía una hija que murió tres días después de nacer. Entonces, ¿qué niña estaba con ella cuando fue vendida a los antes? No pudieron encontrar más información valiosa. En el pasillo donde emergieron, de repente hizo frío. Jaime estornudó y una perpleja Nuria, que no entendía nada, presionó el botón del ascensor. Pero por alguna razón, las puertas no se abrieron. ¿Por qué nos está pasando esto? Intentó una y otra vez, pero sin éxito. Hay una rampa en las escaleras, Jaime la tranquilizó y giró la silla de ruedas. De acuerdo, solo espérame, no bajes tú solo. Le gritó mientras corría tras él. ¿Qué demonios? Oyó su grito asustado y al siguiente momento lo vio correr a toda velocidad hacia las escaleras. Nuria corrió tras él, pero no llegó a tiempo. La silla de ruedas, junto con Jaime, se estrelló por las escaleras con un fuerte estruendo. No. En un instante, se encontró en el suelo junto a él. Jaime yacía boca abajo, sin mostrar signos de vida. Nuria se inclinó sobre él, pero al vislumbrar un movimiento de reojo, miró hacia arriba. Una falda de crinolina desapareció al doblar la esquina del pasillo, levantando pequeñas partículas de polvo en el suelo. ¿Cómo pudo pasar esto? Honorina sollozaba en el pasillo del hospital. ¿Dónde estabas, Nuria? Estaba justo allí, pero la silla de ruedas debe haber fallado, la chica es. Huchaba a medias a la mujer, su atención centrada en el joven que yacía en la habitación detrás del enorme vidrio en una cama de hospital con numerosos tubos y sensores. Tenía que entrar allí, tenía que hacerlo. ¿Por qué fuiste al segundo piso? Fue extremadamente imprudente. ¿Por qué? Jaime quería mostrarme la oficina de su abuelo. ¿Cómo se supone que debo vivir ahora? Honorina gimió. Si Jaime no se supera, no podré vivir. ¿Cuál es la razón de esto? Finalmente, una enfermera le dio valeriana para que la bebiera y la pobre anciana se quedó dormida en el estrecho sofá del pasillo del hospital impregnado del olor de los medicamentos, donde habían llevado a Jaime inmediatamente después del accidente. Esperando a que todos se dispersaran, Nuria se coló en la habitación en silencio. El dolor y el arrepentimiento la inundaron cuando vio el rostro pálido y hermoso, las manos inmóviles reposando a lo largo de su cuerpo, los moretones en sus hombros. Los ojos de Jaime estaban cerrados con fuerza. Aún no había recobrado el conocimiento. Nuria se sentó cautelosamente en una silla junto a la cama y tomó su mano entre las suyas. La mano estaba cálida y muy familiar. La acercó a sus labios y comenzó a llorar. Despierta, por favor, despierta. No me dejes, te lo ruego. Te necesito tanto. Inesperadamente, se enderezó, se secó las lágrimas y cerró los ojos. Se concentró, imaginando una corona hecha de nueve hierbas entrelazadas. El enredo de poderosa energía que sentía dentro de sí misma comenzó a desenredarse lentamente. Sus piernas y brazos se volvieron pesados y sensibles. El calor se extendió por todo su cuerpo, hasta las yemas de los dedos y el cabello. Tomó nuevamente la mano de Jaime y comenzó a susurrar palabras que le venían a la mente. Era un lenguaje antiguo y desconocido, conocido solo por unos pocos en la tierra. Nuria sentía como la energía se transfería a él, nutriéndolo. Se la entregó generosamente porque él la necesitaba más. La chica despertó sintiendo que alguien le acariciaba el cabello. Estaba sentada en el suelo junto a la cama del hospital, con la cabeza apoyada en ella. Nuria levantó la mirada y casi se muere de felicidad. Unos familiares ojos grises la miraban y la mano que hace poco estaba inerte e indefensa acariciaba sus mechones claros. Sin decir una palabra, la chica se levantó y se precipitó hacia Jaime. Presionó su sejilla contra la suya, encontró sus labios con los suyos y pasó los dedos por su oscuro cabello. Despertaste, gracias a Dios. Estaba tan asustada. La besó apasionadamente, desesperadamente, como si sus vidas dependieran de ello. La enfermera de turno los descubrió en plena acción. Por amor de Dios. ¿Qué estás haciendo aquí, señorita? Salga inmediatamente de la habitación. Luego, al darse cuenta de que el paciente estaba mejorando, corrió a buscar a un médico. En ese momento, Honorina irrumpió en la habitación y se precipitó hacia su nieto, seguida poco después por el médico. Nuria salió al pasillo, sus pensamientos volviendo a la mansión. Sabía que lo que le había sucedido a Jaime no fue un accidente y estaba decidida a ponerle fin. Cuando el caos alrededor de Jaime se calmó, volvió a entrar para verlo. Honorina estaba dormitando en una silla junto a la ventana, roncando suavemente. Cuando Jaime vio a Nuria, extendió las manos y ella, tratando de no despertar a la anciana, se inclinó suavemente hacia él. Tengo una sorpresa para ti, sonrió y apartó la manta, revelando sus tobillos. Nuria observó maravillada cómo movía los dedos y lágrimas de felicidad surcaban sus mejillas. Tomó su rostro entre sus manos y lo besó. Sabía que esto sucedería, lo creía. Se siente como si toda una vida hubiera pasado en estos pocos días. Creo que todo es gracias a ti, dijo seriamente. Eres mi ángel guardián. Ella se rió suavemente. Jaime, tengo que irme, pero volveré muy pronto. ¿A dónde vas? Jaime se preocupó. A visitar a mi mamá, mintió Nuria. Ya que estoy en la ciudad. Su rostro se relajó. Entonces salúdala de mi parte. Por supuesto. Se detuvo en la puerta y lo miró de nuevo. Su corazón se apretó al verlo. Se dio cuenta de que la vida nunca sería igual. Todo había cambiado y ella también había cambiado. Enviándole un beso en el aire a Jaime, salió por la puerta. Llegó a la mansión alrededor de las once de la noche. Alejandro, el conductor, la dejó cerca del porche y se dirigió al garaje. Solo la ventana de la cocina estaba iluminada en la casa y Nuria fue directamente allí. No había comido nada desde la mañana. Catarina estaba sentada en la mesa, tomando café y viendo la televisión. Cuando vio a Nuria, se sobresaltó. Bueno, ¿cómo está el chico? Honorina llamó y dijo que despertó. Lo peor ya pasó, dijo la chica, sentándose cansada en una silla. Está bien. ¿Tienes algo para comer? Catarina se golpeó. Claro, pobre chica, debes tener hambre. Lo conseguiré enseguida. Y se apresuró hacia la nevera. Muy pronto, había un fragante filete picado con puré de papas, ensalada Olivier y una porción de tarta de manzana en la mesa. Nuria sonrió agradecida. No puedo comer todo esto, dijo. ¿Te unes a mí? Estoy a dieta, informó Catarina, vertiendo una mezcla de hierbas aromáticas con agua hirviendo. Come todo lo que quieras. La chica sintió y comenzó a cortar el filete con un cuchillo. A la mañana siguiente, planeaba visitar las ruinas de la finca Lozano, creyendo que encontraría algunas pistas allí. Y otra vez, tuvo un sueño. Todo estaba en llamas, una mujer estaba frenética y no encontraba salida. Escuchaba los gritos de las personas que morían en este fuego infernal, sentía su miedo. El humo llenaba sus pulmones, las chispas danzaban en su cabello y ella reía. Nuria Lozano se mantenía apartada, las llamas no la tocaban. Le mostró a Nuria sus manos, estaban en la tierra. La chica se levantó de la cama. El colgante que llevaba alrededor del cuello estaba tan caliente como un carbón ardiente, le quemaba la piel. Temblando, Nuria rompió la cadena y arrojó el ominoso adorno al suelo. Es ella, pasó por su mente. Ella inició el fuego. Destruyó la mansión. Pero, ¿cómo? Estaba en el calabozo. Incapaz de esperar más, Nuria saltó de la cama y, a pesar de la hora temprana, se dirigió al baño. Después de lavarse la cara con agua fría, cepillarse los dientes y arreglarse el cabello, se puso unos jeans, una camiseta, unas suaves mocacines y cogió una chaqueta cortavientos antes de salir al porche. El sol estaba saliendo lentamente, como un enorme plato, pintando el cielo de un suave color rosa. Hacía frío, así que Nuria se puso la chaqueta. Giorgio estaba fumando en un banco antes de ir a limpiar los establos. Buenos días, lo saludó Nuria. Buenos días, señorita, el hombre mayor pero aún robusto se rió. ¿No puedes dormir? Me encantan los paseos temprano por la mañana, mintió Nuria y se dirigió hacia la puerta. Caminaba con confianza, como si supiera el camino. Pasando por el arboleda familiar, caminó por un sendero sinuoso a través de campos cubiertos de diversas hierbas y malezas. Es extraño que una tierra tan extensa esté abandonada, reflexionó. Con algún sexto sentido, entendió que estaba en tierras de Lozano. Era su hogar. Después de otros 300 metros, vio las ruinas de la antigua casa, había bastantes, perdidas entre los densos árboles de abedul y apenas perceptibles para los ojos distraídos. Una extraña emoción inundó a Nuria. Tragó un nudo en su garganta y se adentró más en el arboleda, que se había convertido en un monumento a la historia de sus antepasados. Nuria vio de inmediato a la mujer parada cerca de una pequeña colina, tenía el cabello suelto, el vestido cubierto de polvo y telarañas. Ella le hizo señas a la chica. «¿Qué quieres?» Sollozó Nuria, temblando de repente. «Ven aquí», susurró, aunque sus labios no se movían. Atravesaron lo que una vez fue el patio y descendieron la colina hacia el río. Allí, se detuvo, miró hacia abajo y desapareció. Nuria se acercó al lugar y descubrió algo sólido bajo una capa de musgo y suciedad. Era una escotilla. Superando una oleada repentina de náuseas, se agachó. Ya sabía qué era esta escotilla. Sabía a quién o qué encontraría en lo profundo del subsuelo. ¿Tendría la fuerza y el coraje para llegar hasta el final? ¿Podría vencer al mal que sentía cada vez más en este lugar? De repente, el pálido rostro de Jaime apareció ante ella. Por supuesto, podía hacerlo, tenía que hacerlo, necesitaban respuestas. Encontrando un trozo de hierro entre las ruinas, Nuria rasgó la suciedad y el musgo de la tapa de la escotilla. Después de dedicarle media hora, agarró el pesado anillo con ambas manos y tiró. La tapa no se movió, era demasiado grande y pesada. Exhausta, Nuria se dejó caer a cuatro patas, apoyando las palmas de las manos en el suelo. En ese momento, sintió una poderosa oleada de energía que llenaba todo su ser. Cada célula de su cuerpo palpitaba con una fuerza sin precedentes. Esta vez, la escotilla se abrió de inmediato. Vio la oscura y mohosa escalera de caracol. Encendiendo la linterna de su teléfono móvil, Nuria bajó valientemente. Reconoció este lugar, aunque lo hubiera visto dos veces en sus sueños. De repente, una abrumadora fatiga, dolor y desesperación la inundaron, impregnando las paredes terrosas. Es una cripta, pensó. Apenas pisando el primer escalón, la realidad se difuminó y comenzó a tener visiones. Lo amaba. Oh, como lo amaba. Una voz cantó justo al lado de su oreja, haciendo que su piel se erizara. Vio a una Nuria muy joven bailando en el baile con Jaime. Se miraban tierna y amorosamente. No podían tener más de 16 años. Luego, una ceremonia de boda, una joven Nuria parada en el altar con un hombre mayor con un lunar grande en la mejilla, obviamente el mismo Lozano mencionado en el libro. Luego, una habitación. En la cama, una niña asustada, con su esposo acercándose a ella como una nube de tormenta, agarrándole las manos. Pero ella lo empuja con tanta fuerza que sale volando por la habitación y golpea su cabeza contra una silla. La sangre se derrama en el suelo de parquet. Y ahora, una Nuria adulta en la cama con su amado Jaime. Luego, la boda de Jaime y Marga, con Nuria parada junto a la puerta, susurrando una maldición. No se da cuenta de que su padre la mira con miedo en sus ojos. Luego, Nuria, con un gran vientre redondo, gritaba de agonía en la cama mientras su hijo estaba a punto de nacer. Era una niña, y una mujer con una bata blanca grande se llevó al bebé. Nuria le suplicaba que la dejaran, pero su padre la encerró en la habitación. Luego vino la visión familiar, su padre sellando a su desafortunada hija en un oscuro agujero subterráneo. Ella luchaba allí, llorando, pasando las manos por el suelo y las paredes de piedra. De repente, una piedra se desprendió de la pared y la tierra cayó en sus manos. Luego vino la risa, una risa malvada y antinatural. Ella susurraba encantamientos. Luego hubo un incendio, todo fue engullido por las llamas. Todos en la finca perecieron en él. Esta fue su venganza, una terrible venganza por una terrible crueldad. Nuria no podía respirar. Ahora lo sabía todo, lo entendía todo, sobre las hierbas, la tierra, el libro que misteriosamente había caído en su posesión. Sobre la maldición de la familia Santes. Jaime estaba en peligro, todavía en peligro. Tenía que salvarlo, porque ella era la heredera de Nuria, una bruja también. Lo sabía tan seguro como sabía su propio nombre. Ahora conocía su origen, sus raíces. Le daba vueltas la cabeza. Cuando Nuria volvió en sí, había una puerta frente a ella, rodeada de oscuridad absoluta. Por supuesto, no tenía una llave. Extendió la mano y frotó la imagen familiar en la superficie de hierro fundido. Dios mío, había una puerta de hierro. ¿Cómo temía su padre que su hija escapara? Sobre la puerta, susurró la voz. Nuria intentaba encontrar algo alrededor del marco de mosaico y encontró algo frío y largo. Acercó su teléfono con linterna al objeto y se dio cuenta de que era una llave. ¿Quién la había tocado por última vez? ¿Fue el duque Lozano? Insertando la llave en el agujero a la izquierda, la chica la giró con esfuerzo. Un frío helador y ominoso la envolvió cuando la enorme puerta chirrió al abrirse. Por un momento, la chica se quedó allí, dudando si entrar. Ve, dijo la voz. Ella obedeció. Era una cámara, aterradora, oscura y gélida. La piedra estaba por todas partes, el olor del miedo y la muerte flotaba en el aire. Nuria lo vio de inmediato, un pequeño esqueleto sentado junto a la pared lejana. Lágrimas brotaron de sus ojos de repente, abrumándola de pena por esta niña que no había podido encontrar la paz durante dos siglos. Aquí había muerto una muerte terrible en la oscuridad absoluta y la soledad. Y todo lo que había querido era ser feliz. En cambio, había sido traicionada por sus seres queridos más cercanos y amados. Quiero irme, susurró la figura inclinándose sobre el esqueleto. Ella miró a Nuria, tristeza nadando en sus ojos. Entiérrame. Nuria de repente recordó. ¿Por qué intentaste matar a Jaime? La maldición ya le había afectado. La figura negó con la cabeza. Lo salvé. Si no fuera por mí, habría muerto. Entonces, ¿no deseabas hacerle daño? Nuevamente, ella negó con la cabeza. Entiérrame, repitió. Nuria se acercó a los restos y algo brilló en el haz de luz de la linterna. Allí, en el suelo de piedra de la tumba, entre los huesos blancos que alguna vez pertenecieron a dedos, yacía un anillo con una esmeralda. El mismo regalo de la familia Santes. Tómalo, es tuyo. Temblando, Nuria recogió el pesado adorno con sus manos temblorosas. Irradiaba energía y ella lo sentía en cada fibra de su ser, aunque ya se había acostumbrado a la sensación. Quitándose la chaqueta cortavientos, colocó cuidadosamente cada hueso dentro de ella, cada uno de ellos. Su rostro estaba empapado de lágrimas. Nadie en este mundo merecía una muerte así. Una vez que logró salir del calabozo, Nuria cerró los ojos. La brillante luz del día le impactó los ojos y el sol colgaba alto en el cielo. ¿Cuánto tiempo había pasado en la tumba? ¿Dos horas? ¿Tres? Miró a su alrededor, buscando un lugar adecuado. Hacia él. Llévame hacia él, dijo la voz. La figura estaba parada cerca, era transparente, inmaterial. Pero por primera vez, su expresión era pacífica. Nuria sabía dónde estaban enterrados los ancestros de los antes. Era un antiguo cementerio detrás de la iglesia, donde ella había estado una vez antes. Sosteniendo cuidadosamente su carga contra su pecho, la chica caminó hacia la iglesia. Caminó y caminó, sintiendo la presencia del fantasma detrás de ella. Finalmente, las ruinas de la iglesia aparecieron a la vista, con el cementerio cubierto de maleza detrás de ella. Había no menos de cien lápidas, y Nuria comenzó a caminar entre ellas. Inesperadamente, cerca de una lápida inclinada cubierta de musgo junto a una cerca caída, vio una figura familiar. Era la tumba de Jamie Sanders. La figura se apoyó en la lápida y cerró los ojos. Nuria no pudo contener sus lágrimas nuevamente. Después de encontrar una pala improvisada en la iglesia y tomar una cruz de su escondite, la chica regresó a la tumba. Cabó en el suelo compactado durante mucho tiempo, arañándose las manos y sacando sangre con pequeñas piedras antes de poder hacer un hoyo pequeño. En él, colocó los restos de Nuria junto con su chaqueta cortavientos. Después de hacer una señal de la cruz rápida, cubrió todo con tierra y colocó la cruz encima. La figura estaba allí, observando. Gracias. Escuchó Nuria. Se quedaron allí, mirándose. Dos mujeres, el pasado y el presente. Nuria miró hacia abajo el colgante que colgaba alrededor del cuello de Nuria. No significa nada para ti. Déjalo aquí, dijo la figura. La chica obedeció. Con cuidado, se quitó el adorno y, colocándolo sobre la tumba, lo cubrió con tierra. Al levantar la mirada en busca de Nuria, se dio cuenta de repente de que había desaparecido. Agotada y cansada, Nuria regresó a la mansión. Ya estaba oscureciendo. Catarina la recibió en el pasillo con una mirada enojada. ¿Dónde has estado? Estábamos a punto de llamar a la policía. Estaba paseando, respondió Nuria, ignorándola. Todo el día. La chica sintió afirmativamente, deseando hablar lo menos posible en ese momento. Querida, estás en casa. Honorina salió de la biblioteca hacia ella, radiante de emoción. Buenas tardes, saludó Nuria con una sonrisa forzada. Tenemos noticias maravillosas, Nuria. Absolutamente fantásticas. Tenías razón. Tanta razón. Jaime ha empezado a sentir sus piernas. Hoy movió los dedos. Estoy increíblemente feliz, respondió la chica sinceramente. ¿Cómo está ahora? Maravilloso. Aún le queda rehabilitación por delante, pero volverá a casa muy pronto. Pero no te preocupes, tu trabajo seguirá esperándote. Le será difícil por un tiempo. ¿Tienes hambre, supongo? No, no tengo hambre, gracias, murmuró Nuria apenas y, al llegar a su habitación, cayó en un profundo sueño. Tres meses después, Jaime comenzó a moverse con la ayuda de muletas. Nuria no podía olvidar el momento en que le mostró el anillo que encontró en la tumba cuando lo visitó en el hospital. Tenía que contarle toda la historia de principio a fin. Nuria, ¿cómo pudiste ir allí sola? Tenía que hacerlo, por ti, por todos. Jaime apretó sus manos y la miró a los ojos. La miraba con tanta ternura, tanta calidez, que a Nuria le costaba tragar el nudo en su garganta. Nuria, te amo. Cásate conmigo. Esas palabras transportaron a Nuria de vuelta al lejano siglo XIX. Y ahora, ella y Jaime bailaban lentamente al compás de la música en vivo interpretada por la orquesta de ciervos. Sus reflejos se reflejaban en los espejos del salón de baile en la mansión Nozano. Sentía tanta tranquilidad y paz en su alma en ese momento. Pasaron dos años. Una luz nocturna brillaba en la pequeña habitación de niños. La niña, cansada de los eventos del día, dormía profundamente en su cuna. Era la hija de Nuria y Jaime. Hoy la habían nombrado Dora y una cruz dorada brillaba en su cuello. Dormía plácidamente, su cabello se extendía sobre la almohada. El monitor electrónico de la niñera parpadeaba silenciosamente un botón verde en la pantalla. Y apenas se notaba la silueta transparente de una mujer entre los pliegues de la cortina que se movía con la suave brisa de julio. Serás feliz, pequeña, susurró suavemente la voz. Definitivamente serás feliz. La maldición familiar ha sido levantada. Para siempre.